No se fronte los ojos, está viendo bien. Estas son algunas de las temperaturas que han registrado algunos termómetros hoy en la capital regional. Murcia ha dado la máxima española por encima de cualquier municipio del archipiélago canario. Esto no sería noticia si el calendario no marcara 22 de enero, en pleno solsticio de invierno. Me parece que hace muchísimo calor para las fechas en las que estamos. Aunque los murcianos estamos acostumbrados a temperaturas muy elevadas en épocas introspectivas del año, ni siquiera aquí es habitual alcanzar los 30 grados en enero. Muchos lo contemplan con preocupación y señalan al cambio climático como responsable del ascenso del mercurio. Nada normal, no es normal. Sí, el calentamiento se está viendo y afectará, claro, afectará mucho en el verano. Muy bien, muy agradable, pero un desatino. Lo pagaremos a lo mejor en otra época. Lo que está claro es que si estamos por el calentamiento, yo creo que el problema lo existe y como no tomé medidas, esperamos que aquí a lo mejor no hay quien viva dentro de 20 o 30 años. Estas temperaturas también son un problema a la hora de vestirnos. Los que han salido de casa muy abrigados por la mañana con 10 grados, han tenido que ir deshaciéndose de capas de ropa para sobrellevar los casi 20 grados de oscilación térmica. Es fuerte, porque sales a la calle y tú vas con tres abrigos y piensas, ¿qué hago? Porque no sabes si salir de tu casa desnudo, no lo sabes. Salir preparado y luego quitarse un poco. Pues nos lo quitamos y ya está, nos quitamos el abrigo. Tiene que haber una rebaja, si no nos vamos a los abrigos. Y la habrá. De cara al fin de semana, las temperaturas bajarán y el invierno, en paradero desconocido durante estos días, volverá a hacerse presente.